El efecto pánico provocado por el coronavirus que ya ha tocado algunos países de Latinoamérica generó escasez de mascarillas en algunas farmacias de Managua, por lo que ante este desabastecimiento, Miguel Orozco, director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, propone fomentar la producción de estos equipos médicos. Es una tecnología del otro mundo, ¿verdad? Se podrían producir si el caso necesario llega. ¿Cómo? Con los materiales indicados. No es que como has visto en algunos que vas a agarrar determinadas prendas de ropa íntima y la vas a poner. Para esto son tejidos, materiales especiales, bacterioestáticos, eliminan la capacidad del virus. Pero este virus, en este calor de Managua, no va a estar más de una hora en las superficies que se calientan y todo. Según el especialista, este desabastecimiento no es provocado por la compra exagerada solo del Ministerio de Salud, pues esta institución del Estado ni siquiera utiliza los mismos tipos de mascarillas. ¿Por qué es otro segmento? Porque su nivel de demanda es exponencial, tiene que ser asegurado a través de la ley de contrataciones del Estado y su importación se hace de manera directa, programada y pasa directamente para lo que son el Centro de Insumos Médicos para uso exclusivo del Ministerio de Salud. No tiene nada que ver con el mercado que cubren las farmacias particulares y distribuidoras. Propietarios de algunas farmacias confirman que en un mes vendían cinco cajas de mascarillas de 20 unidades, pero en el último mes incrementó la venta hasta en un 100%, lo que provocó desabastecimiento de este producto. Van a traer mayores cantidades, de hecho, pero de que el precio va a subir. Por ejemplo, antes compraba las mascarillas, la caja de mascarillas la compraba en 80 Córdoba, ahora va a estar en 160 Córdoba, prácticamente un 100, 80%. La gente va a saltar y se va a poner y si me las vendían en tanto, si me las vendían en cinco, ahora me las venden en diez. Los farmacéuticos han observado el aprovechamiento de algunos proveedores que al ver la alta demanda escondieron sus mascarillas en busca de sacarlas al mercado con mayor precio si llega el coronavirus a Nicaragua. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.